Hola, les mandamos un saludo muy especial desde mi salón de belleza, Avante Hair Design, donde les mandamos un cordial saludo y los invitamos para que conozcan nuestro nuevo centro de distribución de Eternal Spirit Beauty, mi esposo Tony. Tony Gómez, vengan y conozcan nuestro nuevo centro, acompáñenos. Ya estamos en el centro de distribución de Eternal Spirit Beauty, donde los invitamos a todos ustedes para que vengan con nosotros a las reuniones, donde vengan a superarse, donde vengan a aprender un poco más de negocio. Nosotros invitamos a todas las personas, nos dedicamos a entrenar, a capacitar, a hacer reuniones y entrenamientos, todos los días estamos entrevistando personas, todos tienen la oportunidad de venir y aprender y hacer un negocio, a cambiar un estilo de vida mejor. Así que nosotros los estamos esperando y todo el que quiera venir es bienvenido al centro de distribución. Estamos entre la calle A y la 6. Y como ven, los números aparecen en la pantalla para que nos llamen nuevamente. Los esperamos.